Buenas tardes, aquí estoy preparando todo para el Camino de Santiago, aquí la futura peregrina. Por todas las cosas que he comprado, espero serlo, porque madre mía, mirad, se me plantea un dilema. Aquí tengo un palo mega romántico que me he comprado, pues de madera, no sé qué, y la idea era colgarle una vieira, y luego tengo los bastones típicos de senderismo, que vienen fenomenal, y bueno, pues quien haya hecho el camino, pues que opine, podéis opinar todo lo que sea, porque yo es la primera vez que lo voy a hacer y voy un poco pues de novatilla y tal. Aunque he leído mucho, pues me he comprado todas las historias y tal, y estoy entrenadilla, pero bueno, siempre no está de más. Y bueno, pues aquí están todas las cosas, un rosario que no falte, llevo más, dentro hay todo tipo de productos variados, el aután, bueno, he empezado ahora a sacar cosas, las credenciales, la credencial, perdón, del peregrino, barritas, por supuesto, que no falte la Biblia, que la voy a llevar para ir leyendo pasajes en el camino, en fin. Bueno, pues nada, esto más que nada, he hecho una provecilla aquí de vídeo, porque quiero grabaros, como os prometí, mientras esté haciendo el camino de Santiago, y bueno, pues será para ver qué tal, porque bueno, el primero que he hecho ha salido mal, lo he subido, lo he hecho al revés, bueno, un lío. Yo como siempre tan caótica. Así que nada, bueno, un beso, os dejo a todos que me pongáis comentarios de diciéndome buen camino, que me hace muchísima ilusión, y bueno, pues el viernes antes de irme me voy a grabar yo directamente, me vais a ver la cara, por fin, no tenéis nada que... Pero bueno, para hacer un vídeo y tal, ¿vale? Y os voy a contar los motivos por los que quiero hacer el camino, aparte de que es una de las ilusiones más grandes de toda mi vida. Venga, un beso, espero vuestros comentarios. Quien no se haya suscrito, hacedlo, porque cuando vaya subiendo vídeos, imagino que os van avisando. Así que, bueno, pues os intentaré poner de pueblos bonitos, de algún paisaje, yo qué sé, y un poco de la experiencia. Así que nada, un besito, hasta luego, hasta la noche, perdón, hasta luego, no, hasta la noche a las 11, que estaremos rezando el rosario. Que Dios os bendiga.